¡Hacks de San Valentín! ¡Venle! ¡Corte! ¿Hagamos la otra visión? El arresto haciendo el viento ¡Sé el viento, Miguel! ¡Sé el viento! ¿Listo jugando? ¡Gaby, tal vez me quemes la cara! ¡No es lo que parece! ¡Es mi primo! ¡No le pasa nada! ¡No es lo que parece! ¡Es mi primo! ¡Además de pederastis esposa! ¡Qué asco! ¡Te vas preso! A que todo el mundo vea Cuando pare el tráfico y cierre el tráfico Ahí está Vamos a ensayar posiciones iniciales, cámara y salida Ya, vamos a ir desde el ok prima ¡Acción! Ok prima, pero sí sabes que tengo 13 años, ¿verdad? Te dije que el papá, el papá... ¡Y cómo le está grabando! ¡Y cómo le está grabando! ¡Gracias Florería Escarlata por prestarlo! ¡Ustedes son muchos! Vendrán a comprar aquí en la 6 de diciembre y Portugal ¡Miren dónde están! ¡Gira, gira! ¡Se va a quemar la cara! Les invito a todos ustedes para que vengan a mi florería y compren los mejores productos No hay nada como enviar ese lindo detalle ¡Acción! ¡Tengo muchos papeles y muchas cosas! ¡Estoy estresado! Sí, de creativo es de la D ¿Qué? ¡Que te lo saques! ¡No! ¿Qué más ves? Soy tus citas ciegas ¡Hey! Si te gustó lo que viste Suscríbete al canal dándole click a la bolita O aplasta los otros cuadrados Para ver cosas todavía más chéveres ¡Listo pues!